Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero mejor conocido como coach. Ay, señores, hoy aprendemos a vivir como nadie para que luego podamos vivir como nadie, pero sobre todo vamos a soñar en HD y hoy sí que el programa. Hemos estado anunciando este programa toda la semana. Ay, señores, esperen que ustedes vean invitados hoy. Él es el maestro, el mentor, el machetero, el machetero mayor, el señor Andrés Gutiérrez. ¡Guau! ¡Qué honor, Rey! Estar aquí contigo. La verdad, la verdad, es divertido. ¡Qué honor escucharte, acompañarte! ¡Contento, Rey, de estar aquí! No, la alegría mía, maestro. Muchas, muchas, muchas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarlo y hablar con usted esta media hora. Estoy listo. Yo sé que va a ser una conversación sabrosa, sé que va a ser una conversación de mucho valor. A mí me emociona. Esto es lo que traigo aquí en el corazón metido. Ya nadie me puede a mí decir, no, Andrés, eso no funciona. Son demasiados años. Yo arranqué en el mundo de finanzas en el 99, por unos años ahí, como por 3, 4 años, yo no les sabía las finanzas personales. Después aprendí esto, lo pusimos en práctica. Entonces, cuando comparto algo, si escuchan mucha convicción y mucha seguridad, es porque... Simplemente porque son demasiadas pruebas, demasiadas familias, demasiadas personas. Y eso me emociona, Rey, porque sé que lo que se comunica esta noche no son cosas que a uno les funcionan. Es como cuando uno ve un programa ahí de cómo perder de peso y siempre es a alguien más o siempre es a alguien más que le pasó esto. Esto es algo que al 100% de las personas les puede suceder. O sea, pueden cambiar, transformar su vida financiera. Literalmente el 100% de las familias es cuestión. Y la mayoría de la gente no es que seamos chiflados, que esto del otro no habíamos escuchado. Porque en el momento que escuchamos de finanzas, ¿quién no quiere una mejor vida? ¿Quién no quiere tener independencia financiera? ¿Quién no quiere invertir? Entonces, es un tema súper importante. Yo le digo a la gente que es un tema que no mejora tu vida financiera. Cuando uno se vuelve mejor con sus finanzas, no mejora tu vida financiera, tu vida entera. Se vuelve mejor. Bueno, maestro. Yo creo que la primera pregunta que yo por obligación debo hacerle es... ¿La familia latina? ¿Es posible que la familia latina llegue al millón de dólares? Buena pregunta. Si tú revisas las estadísticas de qué es lo que ha pasado con las familias latinas en cuanto a esta pregunta en particular, tú llegas a la conclusión que no, que no. Hay unos cuantos suertudos, afortunados, que tal vez son hijos de papi rico, que tal vez se ganaron la lotería, que tal vez ganaron una demanda, que tal vez son artistas, cantantes, que tal vez son políticos, andan en negocios chuecos. Pero fuera de este grupito de personas, las estadísticas, Rey, te dirían, no, el pueblo latino trabaja duro, puede ganar buen dinero, pero cruzar la barrera de un millón de dólares? No. No. O sea, tú hiciste la pregunta. Puede, puede una familia latina. Yo nada más quiero que escuchen esto porque un millón de dólares es una cantidad sólida de dinero, es una cantidad que te puede dar independencia financiera, pero es una cantidad que muy pocos logran porque, como vamos a estar ahorita estudiando, aprendiendo, no es algo que logras con esfuerzo de trabajo, no es algo que logras con sacrificio de ahorro. Pero la respuesta a tu pregunta es que el que le sabe, sí, es como la maña, es como, es como la palanca, es como, verdad, es como, como no me acuerdo quién fue el científico que dijo, si me das una palanca suficientemente larga, puedo mover la tierra, ¿verdad? Cuando, cuando tú me dices una, una palanca y el pico así, si la palanca es suficientemente grande, sí se puede. Y es lo mismo con esto. Por eso te digo que a base de esfuerzo, a base de sacrificio, de garra, a base de decir, vamos a cortar todos los gastos, vamos a ahorrar mil dólares al mes. Es más, te pongo este ejemplo. Imagínate una familia, una persona que ahorra mil dólares mensuales, mil mensuales. Eso es un ahorro fuerte y digamos que lo hacen por un periodo largo de tiempo, que muy pocas personas lo pueden hacer por un periodo largo de tiempo porque no ganan muchos ingresos por mucho tiempo. Llega un momento en el que sí puedes ganar mucho dinero y poder hacerlo. Pero te pregunto a ti, Rey, y cuando te hago la pregunta a ti es para toda la audiencia en este momento. De mil en mil, de mil en mil, ahorrando mil por mes, que es un ahorro muy fuerte y muy sólido, ¿cuánto tiempo te tomaría juntar un millón de dólares? No, en ahorro no, hay que hacerlo en multiplicación y la vida entera pasa y todavía no llega. Serían 83 años, 4 meses. 83 años, 4 meses. O sea que, si alguien me está escuchando desde que tiene 35 y dice, yo creo que voy a estar muerto y ya voy a estar, ya comida para los gusanos y todavía no llegaría el millón y eso es una verdad. Por eso, por eso, por eso es un tema importante en mi corazón, Rey. Muchos años enseñando a la gente de finanzas personales, enseñando a la gente a estabilizar sus finanzas, pero es tan bonito, Rey, y tú lo vas a ver también como un maestro de finanzas. Si no lo estás viendo ya con alumnos que están aprendiendo, poniendo esto en práctica, que dicen, Rey, ¿y ahora qué? Ok, ya está todo estable, ya no hay deudas, tengo ahorros, mi esposa y yo estamos de acuerdo, el dinero nos rinde, tenemos paz, es verdad, ya no hay preocupación financiera, no me mortifica la economía, la inflación, todo eso. Andrés, Rey, se acabó en mi vida eso, pero te hacen esta pregunta, Rey, y yo tengo años escuchando esta pregunta. Andrés, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y fíjense que él mencionó algo muy importante que mucha gente me tiende a criticar, pero es que yo lo creo sinceramente en mi corazón. Tú tienes que, en algún momento, especialmente cuando tú estás en este proceso de crecimiento, tienes que unirte junto a tu pareja. Él dice, mira, mi esposa y yo, y yo, es que esa es la forma, tenemos que trabajar la firmanza en pareja, esa es la forma real de poder progresar. Pues siento que hay demasiado individualismo, especialmente en Puerto Rico, entonces tenemos que buscar unirnos para poder... Yo creo que es el ser humano, yo creo que es en todos los matrimonios, Rey, y siempre los matrimonios son complicados, porque siempre hay uno que le gusta ahorrar y uno que no le gusta ahorrar, a uno que le gusta gastar y uno que disfruta, literalmente ahorrar, y uno no entiende al otro. Pero si uno lo hace sin el otro o lo tiene que hacer escondidas, no lo logra de todas maneras, lo que acabas de decir es muy poderoso. Y cuando ese matrimonio aprende a estirar para el mismo lado, cosas increíbles suceden. O sea, lo que no pensaban lograr, dicen, lo logramos en un año, no en lo que pensaban que se iba a tomar cinco años. Entonces, eso es una gran verdad, eso es un principio que quien lo ha puesto en práctica saben de lo que estamos hablando, saben que no hay ninguna exageración, es más, tal vez nos estamos quedando cortos en lo que logra una pareja unida. Por eso, y aunque en el nuevo libro que acabo de escribir, no entro con eso en detalle, por supuesto que lo estoy tocando durante todo el libro, porque el que es soltero, pues no tiene ese... No quiero decirle ese problema de un cónyuge, porque imagínate, está soltero, o sea, hace lo que quiere, o sea, si le aprende a la administración, o sea, no tiene una persona cuestionándole a veces sus decisiones o tratando de llegar a otro al centro. Entonces, esto es un gran tema, porque en cuanto a esto de acumular un millón de dólares, si la pareja, si me está escuchando una persona casada ahorita, si a esa pareja le apuntan a esto, la probabilidad de que lo logren se vuelve, quiero decir, no quiero decir un 100%, porque si no tienen la instrucción de cómo lograrlo, no sucede, pero logra tanto una pareja unida que es difícil ponerle una forma. Si cuando hacen esto, ustedes van cinco veces más rápido, porque hay gente que lo logra diez veces más rápido cuando se unen, pero cuando no se unen, y uno estira para acá y otro estira para acá, imagínate cuánta carga mueven si el buey estira para acá y la buey estira para acá. No se mueve la carga. Entonces, una gran verdad, Ray. Maestro, yo quiero dar la oportunidad de que te presente su nuevo libro, el primer millón. Lo que empecé a leer, el libro está súper, va a lo que tú quieres aprender, y yo creo que está excelente para una persona que quiere descifrar cómo llegar al millón de dólares, pero adelante, maestro. Sí, sabes, Ray, antes de ser una persona, una figura pública, hacer esto de esta manera, yo literalmente pasé doce años en una oficina, atendiendo clientes, y uno, no tienes que ser literalmente un genio para sentarte con tantas familias y empezar a ver cuáles son los patrones de vida que conducen a una buena vida financiera y cuáles son los patrones de vida que conducen a un caos financiero. O sea, es obvio, ¿verdad? Es como ver un río y decir, el agua fluye siempre de ahí para acá. O sea, no se toma un niño y puede decir, hey, el agua siempre fluye en esta dirección. Entonces, y me di cuenta que había familias normales, con sueldos normales, logrando cantidades financieras que alguien más dice, no es cierto. Eso no, porque la gente llega a dudar que es verdad. La gente llega, llega y dice decir, no es cierto, están mintiendo o tal vez están lavando dinero o tal vez andan en negocios chuecos o tal vez, ¿verdad? Ganaron una demanda, una cosa de esas. Y no es cierto. Me tocó ver también, por ejemplo, algo que pongo en la parte aquí atrás del libro que menciona la historia de una pareja, de unos doctores que ganando mucho más. Aquí no mando, pues, en la parte de la contraportada, donde una pareja de doctores terminaron con menos que una pareja de maestros ganando una fracción del sueldo. ¿Por qué? ¿Verdad? Una, porque el doctor violó los principios más básicos de las finanzas. Tal vez ganaba esto, ¿verdad? Y gastaba esto. Creo que la fórmula más sencilla que yo les puedo explicar sobre cómo acumular un millón de dólares, que es el propósito de este libro y que se los quiero presentar, si les presento la fórmula que no es difícil, es básicamente, yo le digo a la gente así, deja de poner todo tu dinero en cosas que bajan de valor y pon algo de dinero en cosas que suben de valor. Si tú haces eso sobre un periodo extendido, ¿verdad? Tú logras crecer un patrimonio muy fuerte. O sea, logras, si tú, o sea, tienes simplemente el deseo que tienes las ganas de decir, quiero ser el primero en esta familia que rompe las cadenas. Y no voy a decir pobreza, porque para mucha gente, tal vez escuchando esto en un teléfono que costó 500 dólares o 1,500 dólares, no es pobreza, ¿verdad? Tienes internet, no es pobreza, pero siento que es más difícil romper las cadenas de la clase media que de la pobreza, porque el de, cuando hay una, bueno, y depende de los niveles de pobreza, ¿verdad? Porque con un poquito de esfuerzo, con un trabajo y un poquito de eso, ¿verdad? Puedes tener un apartamento, puedes tener transporte, puedes tener todo eso, pero, pero salir de esa familia que gana un sueldo, un ingreso que puede ser medio bajo, medio, medio alto y cruzar esa barra de un millón de dólares, es difícil porque, ¿verdad? Porque uno gana esto, ¿verdad? Y normalmente lo que sucede es que la gente gasta esto. Las tarjetas de crédito, los préstamos de carro, la mueblería, el IRA, la familia, etcétera, pero en el momento que tú dices, yo quiero romper esas cadenas y tú logras hacer este cambio y ponerte en esta situación, que para cuando tú ya sales de deudas, que es lo que yo recomiendo de todas maneras, tener un fondo de emergencia y creas ese margen, ese margencito, lo dice Proverbo 21-20, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Cuando tú creas todo lo despilfarra, cuando tú creas ese margen, y tú lo sabes, y tú pones ese margen en cosas que suben de valor, cosas increíbles logra una familia normal. Y eso se trata del libro, mi primer libro. Yo creo que ustedes sepan que si lo que el maestro está diciendo se parece a lo que yo digo a diario aquí, es porque yo aprendí todo de él. Así que, yo creo que este es la, yo creo que el libro lo estoy leyendo, tiene un vocabulario como siempre Andrés escribe, sencillo de entender, no está hecho para un catedrático, es para una persona ¿verdad? Como nosotros, no aburre, se entiende, divertido, tiene, tiene mucha, mucha referencia que te va a sentir como si estuvieras hablando con un amigo, así que totalmente recomendado. El libro, yo creo que da la herramienta para que las personas lleguen al millón. Ya, este, si me tope también con uno, la mayoría de mis clientes no eran personas jovencitas, tendían a ser personas ya cincuentonas, porque en ese grupo de personas como que la urgencia de las finanzas ya real, cuando uno dice, uno está en sus 20, tengo mucho tiempo, 30, eso no me interesa, ahorita traigo otras prioridades, en los 40, uno ya empieza a sentir esto, ya empieza a decir, ok, ya tengo 20 años trabajando, ya me faltan 20 o menos y aquí empieza a cambiar la cosa, pero en los 50, olvídate, es urgente porque ya viste a papá y mamá a pasar por esto, tal vez está en una situación complicada, entonces se vuelve muy real y lo que te decía es que para, para las familias, o sea, cuando arrancan en sus 50, en sus 60 y aunque con una planificación uno logra crear una vida de independencia, tal vez no con la comunidad que uno quisiera, pero si alguien me está escuchando ahorita que está en sus 40, que está en sus 30, que está en sus 20, sin creer lo que pueden lograr, si le aprenden, si simplemente es un compromiso decir, deja, deja, déjame que alguien me muestre el caminito, porque aunque no es complicado el camino, se toma, si se toma, yo creo que la situación ideal para una persona tomar, dejar de tomar, cometer errores financieros es con un asesor financiero, antes del mundo de las redes sociales, esa era la manera y creo que hasta, y creo que aunque las redes sociales han venido a traer muchos maestros, yo soy uno de ellos, Rey, tú eres otro, otro de ellos que ha crecido increíblemente, la gente, la gente te quiere mucho porque se escucha tu sinceridad, tu transparencia y la gente se está dando cuenta que eres real, se da cuenta que no hay nada ficticio de esto, que estás compartiendo verdades y están escuchando historias reales que está sucediendo, lo mismo conmigo y aunque las redes sociales han venido a abrir las puertas a muchos maestros, sigo creyendo que el tener una persona que camina contigo es muy valioso, entonces, ¿cuál sería? Andrés, tal vez no estoy listo para eso, aunque se lo voy a recomendar a todo mundo porque yo hice eso y vi el impacto, es más, las estadísticas están conmigo porque si tú revisas quién tiene un mayor valor financiero, la gente que tiene un asesor financiero o la gente que no y aunque ha habido ya décadas de que las personas pueden ir online e invertir en todo tipo de cosas, no solamente en fondos de inversión, en todo tipo de cosas, se vas a dar cuenta que los que tienen un asesor financiero tienden a, entonces, ¿y qué es la diferencia? ¿Qué es lo que tiene esa persona? Que uno deja de cometer errores y eso es lo que traté de hacer con el libro, mostrarle a la gente la instrucción, o sea, lo mismo que yo compartía, las mismas fórmulas, la misma manera de valorar una inversión, un retorno de inversión, las mismas cosas que yo le enseñaba a los clientes para que dejaran de cometer errores y dejar de poner su dinero en cosas que parecen inversión, es más, me topé con mucha gente, Rey, uno de los temas es Andrés, ¿qué piensas del real estate? me encanta, vengo en la familia de eso, pero mucha gente no lo hace bien, por eso, la mayoría de la gente que invierte en casas no acumulan un millón de dólares, pueden tener dos, tres, cuatro casas de renta y no suman, ahora, todo se ha puesto muy caro ahora, pero no suma un millón o no produce el ingreso de un millón. Maestro, disculpa que lo interrumpa, vamos a una pausa comercial, pero antes, ¿dónde consiguen el libro? Mira, ahorita, solamente lo pueden comprar en andresgutierrez.com está el libro, si prefieres platicadito, está en audiolibro y está leído por mí, también está en ebook, si dices Andrés, mientras estoy recogiendo los niños, lo puedo estar leyendo en mi teléfono, en mi iPad, lo que sea, también está en ebook, todo sobre este libro lo vas a encontrar en andresgutierrez.com Muy bien, pues maestro, vamos con una pequeña pausa comercial, venimos ahora, cuando regresemos, estamos hablando sobre anualidades, estamos hablando sobre certificados de depósitos, están muchos temas más, así que no se los pierdas, venimos ahora con el maestro, el machetero mayor, señora Andrés Gutiérrez, regresamos ahora. ¿Tienes dolor de cuello? ¿Te duele la espalda? ¿Tienes estrés? Yo soy la doctora Grace Rosa, especialista en quiropráctica. Con nuestro tratamiento de masaje y ajuste, puedo ayudarte a aliviar tus dolores en un espacio relajante y familiar. Llama al 787-288-6300 y agenda tu cita. Oye, gracias a doctora Grace Rosa por apoyar el espacio de Finanzas de Noche. A ella la consiguen Bayamón, Puerto Rico y sepan que está aceptando planes médicos. Date la vuelta por allá y le dice que lo viste en Finanzas de Noche o con Finanzas con Rey. También sepan señores que esto se queda grabado y lo puedes escuchar en tu podcast favorito bajo Finanzas de Noche ya sea en Spotify, Google y demás. También señores, el próximo lunes tenemos el taller virtual ¿Cómo preparar tu plan financiero para el 2024? Pasen por mi página FinanzasconRey.com Bueno, vamos a regresar ahora con el maestro, el señor Andrés Gutiérrez. Maestro, qué honor, de verdad, estoy contentísimo de estar aquí con nosotros en la noche de hoy. Igual Rey, nos vuelvo a repetir un honor. En Puerto Rico hay una noción, una tendencia ahora con la cual hemos estado batallando casi a diario en este programa donde los seguros y cuentas de bancos están promoviendo los certificados de depósito, anualidades y demás y fíjate que usan un catch, una palabra clave que se llama garantizado. Y te presentan la anualidad y te dicen este es un método de inversión para tu retiro garantizado. Y nosotros, obviamente, estamos tratando de educar a las personas que inviertan la bolsa de valor a través de fondos mutuos, piensen a largo plazo, que sigan los pasos adecuados. Pero siento que todavía falta una gran batalla que tenemos que dar. ¿Cuál es su opinión sobre lo que son las anualidades, estos seguros de vida de cash value? Empecemos por el CD, que es el certificado de depósito. Esta es la cuenta que el banco prefiere venderle a una persona que tiene ahorros. La manera como lo hacen es que te lo presentan como una inversión. No lo es. Le llaman, los banqueros le llaman, tenemos una cuenta de inversión. Entonces, uno cuando escucha eso dice, oh, sí, yo quiero invertir y termina en un certificado de depósito, le llaman inversión. No lo es por el retorno de inversión. Un CD es una cuenta de depósito. Es más, el mismo nombre, Certificate of Depósito, certificado de depósito, donde literalmente uno hace un depósito como si fuera una cuenta de ahorros y te entregaban un papelito antes que decía, Andrés Gutiérrez ha depositado en este banco la cantidad de mil dólares y por ese depósito nosotros le estamos prometiendo un retorno del 3.5% por 12 meses. Si lo retira antes de los 12 meses, él entrega las ganancias de interés porque lo está retirando antes de la fecha de vencimiento. Eso es lo que hacemos como una cuenta a plazo, el CD en el banco. El banco le encanta porque uno entrega su dinero, lo retienen por el tiempo que tú te comprometas, 3 meses, 6 meses, 18 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses, 60 meses, y el banco dice, ok, ya tengo el dinero de Andrés al 3.5%, déjame se lo presto a él en una tarjeta de crédito al 19%. Entonces, ese es el trabajo del banco, no hay nada malo, el banco no está haciendo nada macabro, siniestro, es simplemente el negocio de tomar dinero de alguien, ¿verdad? Es decir, préstame tu dinero, pon el dinero aquí, yo te pago tanto interés y se lo presto a alguien más. Entonces, ese es el CD, los retornos de los CDs no son retornos de una cuenta de inversión. Entonces, el que le llamen inversión es engañoso. Cuando tú entras a un banco y quien está ahí te dice, tenemos una cuenta de inversión, es un certificado de depósito, no estás en el banco equivocado, te topaste con la persona equivocada, porque el presidente del banco, el board de ese banco, saben que eso está mal, porque no es una inversión. Entonces, lo que pasa es que el banquerito o la banquerita le pagan una comisión por abrir cuentas de depósito porque al banco le conviene tener tu dinero amarrado por un periodo y dice, ok, ya tengo el dinero de inversión por 12 meses. Tienes razón, esto no era muy común, pero muchos bancos están ofreciendo anualidades. Las anualidades es básicamente lo mismo, es una cuenta, es un certificado de depósito, pero no con el banco, sino con una aseguradora. Entonces, el banco puede vender productos de una aseguradora. Entonces, ahora el dinero, el depósito no se va al banco, sino se va a la compañía de seguros. Igual te van a decir por 12 meses, 24 meses, tienden a ser más largos los periodos de vencimiento, las fechas de vencimiento. El interés tiende a ser fijo. Entonces, que le llamen inversión con un retorno de una anualidad fija, ya puedes decir, bueno, ya es un producto externo al banco. En el momento que le llaman inversión, el que no sabe va a caer, va a creer que está en una inversión y esos son retornos de inversión que no traen multiplicación a tu dinero. ¿Por qué lo hacen? Porque las compañías de seguro pagan una buena comisión a quien traiga dinero, ¿verdad? De gente que tiene ahorros y dárselo a la compañía y que lo ahorres con la compañía de seguros, con la aseguradora. Obvio, ellos toman ese dinero y lo reinvierten. Lo mismo que hace el banco, pero en sus productos, operaciones de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la anualidad que sí tiene razón, se ha vuelto más común, Rey, y por lo que me estás platicando, parece que en Puerto Rico lo están mencionando hasta en la televisión. Lo están mencionando, estos programas, ahora mismo, a esta hora, también sale un programa que es bien famoso aquí y tienen un spot en su prime time. Entonces, el problema en realidad es cuando, yo siento maestro, cuando tú tienes una persona en sus 30 comprando una anualidad, te queda una vida por delante, ¿por qué tú te vas a meter una anualidad? O sea, no, esa es mi opinión con estas cosas. No es el producto correcto. La anualidad tiene también otro uso y a propósito, en el libro, al final, puse una sección que le llamé ¿Dónde sí y dónde no invertir? Porque hablando del tema de inversiones y enseñándoles a cómo, qué es una verdadera inversión y cuáles son los retornos de una inversión, qué es lo que trae multiplicación al dinero, hice una lista, Rey, de todo a lo que la gente le ha llamado inversión. Entonces, la gente dice, yo invierto en herramientas, ¿verdad? Yo invierto en un CD, yo invertí en una anualidad, yo invertí en balas, yo invierto en, tengo una colección de vino, yo recuerdo una chica porque así lo dijo, yo invertí en una cirugía cosmética, una cirugía plástica, le dije, ¿cómo que invertiste en una cirugía plástica? Me dijo, bueno, ando buscando un viejito, me dijo, y suena como broma, Rey, suena como broma. Pero creo, lo he escuchado, he escuchado cosas así. Pero ya que lo digo, tú sabes que tal vez ha habido, hay mujeres, más de una, que dicen, ya, yo voy a hacerme esta cirugía estética, y me voy a agarrar, me voy a dar un sugar day, o una sugar mom, o al revés, o lo que sea. Entonces, todo a lo que se le ha llamado inversión, incluyendo las inversiones reales, a veces les explico hasta a la gente, ¿verdad? ¿Qué es el 401k? ¿Qué es una inversión? Hacer un préstamo, hacer una, tener una nota, ¿verdad? En real estate. todo lo que se le ha llamado una inversión, la gente va a tener ahora un conocimiento de saber, ¿es una buena inversión? ¿Por qué? Porque da estos retornos, porque tiene este tipo de riesgo. Esta no, aunque le llamen inversión. Entonces, se van a eliminar los errores de depositar el dinero en los vehículos equivocados, y hacerlo por mucho tiempo, luego darte cuenta mucho tiempo después, y decir, wow, o sea, muchos años creyendo que era una persona disciplinada, y si lo eras, pero te faltó la instrucción precisa de entender todo esto, usar los vehículos correctos, este, y lograr esa barrera del millón de dólares. Entonces, para irse a grande programa, la importancia de un asesor financiero en la búsqueda, quizás, bueno, sí, en la búsqueda del millón, pero más que el millón, en prepararte para la jubilación. Sí, este, lo que va a ser la gran diferencia, Rey, en las vidas de las personas, es lo que tú vienes enseñando, que son las verdaderas finanzas personales, no las finanzas, las finanzas personales, lo que yo también he venido enseñando por mucho tiempo, eso es lo que prepara a una persona, porque la gente dice, no es, ¿por dónde empiezo? ¿cómo logro el primer millón? Casi les quiero decir, ok, primero tienes que ir a, a leer mi primer libro, o escuchar el show mío, o escuchar el show de Rey, y estabilizar, porque no, la idea de las, el objetivo de las inversiones es ir poniendo tu dinero, en donde te da el mejor retorno, entonces, ¿dónde obtienes el mejor retorno? Pues primero tienes que pagar las deudas, porque las cuentas de inversión, una, si tienes deudas, ¿qué significa? Que ganas esto, y gastas esto, entonces, has gastado más de lo que ganas, entonces no traes nada para invertir, entonces desde ahí, entonces, entonces, ¿por dónde uno empieza? tienes que estabilizar tu vida, primero, tienes que, tienes que seguir, lo que enseñamos Rey y yo, al pie de la letra, y lo bonito es que no se toma, mucho tiempo, si tú le metes turbo, como enseñamos, tú en cuestión de meses, no más de un año, un año y medio, dos años, cuando traes un desorden increíble, unas deudas espantosas, arreglas eso, sales de eso, entonces, ahora sí traes el capital, para invertir, y aquí es donde, yo sí recomiendo, una estor financiera, es necesario, es de un principio, para mí, en mi perspectiva, sí, ahora, también están los maestros, que están enseñando, y no soy el único, ¿verdad? Pero aquí está un libro, que está escrito, para la gente que habla español, con toda la experiencia, de una persona, haciendo esto por 24 años, con todos los ejemplos, para que te quede claro, y puede ser que digas, hey, ya tengo el conocimiento, ya me lo digo Andrés, me voy solito, fabuloso, ahí tengo a Rey, como quiera consulto con Andrés, pero sí Rey, estoy nomás recalcando, lo que dijiste, y veo mucho valor, en tener un asesor financiero, aunque estamos en un mundo, donde ahora sí, hay bastante información, bastante información. Bueno, mi primer millón, el camino más fácil, rápido, y seguro, del profesor, maestro, y mi mentor, Andrés Gutiérrez, una vez más, ¿dónde lo consiguen maestro? Lo van a encontrar en mi página, andresgutierrez.com, está el libro, en esta versión física, tapadura, no está en pastas suaves, solamente está en pastadura, que es como, prefiero tener los libros buenos, este, mis libros favoritos, los prefiero en pastadura, también está en audiolibro, está en ebook, toda la información sobre el libro, la encuentras ahí, en andresgutierrez.com. Maestro, y para personas que, por primera vez, lo ven, yo sé que son, maestro, lo conoce, medio Estados Unidos, y México, y el mundo, ¿dónde lo consiguen? Ya, este, búsquenme como Andrés Gutiérrez, este, estoy por todas las redes sociales, esto es algo que me apasiona, es algo que tengo haciendo por mucho tiempo, y ahí estoy, igual, poniendo consejitos, videos, etcétera, y sé que no se toma más que uno de esos, para encender esa chispa, financiera, dentro de uno, que lo cambia todo, realmente, Rey, a veces es nomás, alguien se agarra de un veíto, de un comentario, de un, de una cosita que ponemos por las redes sociales, y eso es todo lo que se toma, porque uno se engancha con eso, lo mismo me pasó a mí, Rey, lo mismo pasó contigo, este, y ahora, tenemos el privilegio de compartir, estas verdad, estos principios, y ver de cerca, el impacto que tienen estos principios, en tantas, en, 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 o sea, en tantas personas, en la, en el que se encuentre con esto, tiene un impacto, y la verdad que tenemos este, este privilegio, este, es como cuando uno va al ski world, no, este, y, y te sientas enfrente, y, o sea, siempre es el agua ahí, del delfín, de la ballena, nos toca ver de primera mano, este, la transformación de las personas, de las familias, y es algo, eh, es algo increíble, no sé cómo más describirlo, este, así que, siempre un gusto, ahí me encuentran como Andrés Gutiérrez, por todas las redes sociales. Muy bien, maestro, un millón de gracias, este, su casa, eh, agradecido de toda su enseñanza. Muchas gracias Rey, un abrazo para todos. Muy bien, pues, hasta aquí, Finanzas de Noche, hoy, señores, ay, qué programa, estoy nervioso. Señores, un millón de gracias por acompañarnos esta noche, saben que estamos aquí, de lunes a jueves, o siete y media noche a la hora de Puerto Rico, seis y media noche, hora del este, y lo más importante, lo más importante, siempre, recuerden, vivan como nadie, para que luego puedan vivir como nadie, pero sobre todo, sueña en HD. Bendiciones, gente, que tengan excelente fin de semana, Dios los bendiga.